En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, los saludo con gran respeto y cariño. Ya saben ustedes quién soy, su amigo, Padre Efraín Mejía. Y aquí andamos, seguimos con esta serie de los Salmos. Ha sido un proyecto bastante tremendo, que gracias a Dios hemos comenzado. Y no es fácil, porque los Salmos tienen una muchísima, muchísima, digamos, información que nos puede dar a nosotros. Entonces, pero gracias a Dios aquí vamos avanzando. Hoy vamos a reflexionar un Salmo muy pequeño, que es el Salmo número 54. Y qué mejor que hacernos acompañar de nuestra Madre Santa del Cielo. ¿Saben por qué? Hoy es el día, hoy estamos a 1 de octubre de 2022. Yo sé que algunos de ustedes van a ver este video más adelante, quizá en 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, no sé, 50 años. Está bien, no importa el momento, pero queremos decirle que ahora, o más bien hoy por hoy, estamos aquí en la Iglesia de las Maravillas. Soy Padre Efraín Mejía, estamos en el 1 de octubre del año 2022. Y estamos empezando también el mes de la Virgen María Santísima, preciosa. Mire usted, hermosura, besos para ella, como la queremos. Entonces, este es el mes que se ha designado como el mes del Rosario. Qué bueno sería que usted se anime, mire, y se proponga a rezar por lo menos algo todos los días a la Virgen Santa. Si no está acostumbrado, pues por lo menos un Ave María, por lo menos al día, le parece, o una decena del Rosario, o si puede usted el Rosario completo, ojalá que ahí en su familita también tomara usted la determinación firme y dijera, ¿sabe qué, mijitos? Vénganse, vamos a rezar algo del Rosario. Eso es bien lindo. ¿Sabían ustedes que una persona que reza el Rosario tiene muchísimas posibilidades de ir al cielo? Bueno, entonces, también aproveche usted esta grandísima oportunidad, porque ella no es cualquiera, es la madre del jefe. Entonces, ahí hay como un conecte directo. Me explico, como en las bodas de Caná de Galilea, ¿se acuerdan ustedes cuando María le dijo a Jesús, hijo, ya no tienen vino, esta familia anda en problemas? Y Jesús dice, ¿yo qué culpa tengo? Y entonces ella dice, pues no sé, pero eres mi hijo, tienes que obedecer. Venga para acá y que le jala las orejas a Jesús. Y Jesús dice, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Es mi mamá y a mi mamá no se le puede negar nada. Ah, ¿visto? Y entonces Cristo convirtió el agua en vino. Entonces, vale la pena tenerla de lado, estar del lado de ella, quererla mucho, ¿eh? Besos y el Rosario para ella. Cuando le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero no lo haga tan rápido, pues, porque si no la Virgen no le va a escuchar tan bien. Usted le dice así, Dios te salve María, llena eres de amén. No, pues así no, comadre, así no. El Padre Enriquez se dice, amén. No, no, no. Rece, aunque sea poquito, pero con todo el corazón. Qué bonito que le diga, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Visto? Eso es hermoso. Orar, orar, ¿va? Ánimo, pues, hoy vamos a ver el Salmo número 54. Empezamos el mes de la Biblia, perdón, el mes del Rosario, y ojalá que pudiéramos hacer más intensa nuestra oración, orando con el Rosario. Salmo 54, este es el Salmo 54. Oh Dios, por tu nombre, sálvame. Esto es la oración, ¿visto? Hablarle, hablarle a Dios, al Creador. Por tu nombre, ¿cuál es el nombre? Ustedes ya lo saben. Antiguo Testamento, Yahvé. Nuevo Testamento, Padre. No, Jehová, no, Jehová, por tu nombre, que es Yahvé, de los ejércitos, Padre Celestial, Padre amoroso y eterno, por tu nombre, sálvame. ¿Cuántos de ustedes necesitan salvación? Yo necesito la salvación que solamente Dios me da, ¿de acuerdo? Por eso es importante que le digamos, sálvame, sálvame, Señor, salva mi alma, pero sálvame ahora mismo, porque a lo mejor estoy cayendo en una angustia, en una depresión, en una desesperación, en una baja autoestima, me siento que no más, no, sálvame de esto, Señor, ¿de acuerdo? Señor, sálvame, sálvame, Dios, Diosito lindo, sálvame en la carretera de un accidente, sálvame de una bala perdida, sálvame de los insultos y algunas cosas que puedan hacerme otras personas, sálvame de esos que dicen que me quieren hacer algún mal, sálvame, oh Dios, háblele usted a su Dios, esto es orar, es el Salmo número 54. Oh Dios, por tu nombre, sálvame, por tu poder, hazme justicia. ¿Visto? ¿Usted qué Dios tiene? ¿Un Dios que no tiene poder o un Dios que tiene mucho poder? ¿A cuál le va a usted? ¿Al que no tiene poder o al que sí tiene poder? Cristo sí tiene poder, Él venció a la muerte, así de que si usted le va a la muerte, pues ya perdió también. Usted le va al brujo, al hechicero, ya perdió también. Bien, ¿a usted le gusta la santería? Pues usted está bien perdido de remate. ¿Por qué no le apuesta a Cristo? Él es el único salvador del mundo y es el único salvador de su vida y es el único salvador de la mía también. Oh, bendito sea mi Dios, cómo le amo, cómo me alegro, cómo me pongo contento de saber que tengo un Dios que es todopoderoso. Dije que es todopoderoso, dije que es todopoderoso. Ah, pues entonces apoyémonos en Él, ¿de acuerdo? Apoyémonos en Él. Verso 4. Oh Dios, escucha mi plegaria. ¿Visto? ¿Por qué los salmos son tan bellos y son importantes para orar? Porque es una forma de hablarle a Dios. Agarre usted el salmo 54 cuando siente ese problema. O aunque no lo sienta, usted está contento, pero usted está orando, está alabando a su Dios. Dios, oh Dios, escucha mi plegaria. Escucha las palabras de mi boca. Ay, ay, ay. Por eso yo les digo, oremos con los salmos, ¿de acuerdo? Estamos diciéndole a Dios que es todopoderoso y lo estamos alabando, lo estamos bendiciendo y a la vez le estamos diciendo, ¿sabes qué? Me siento así, así, asá. Eh, eh, entonces necesito de ti. Ayúdame, por favor, escucha mi oración. Escucha mi oración. Escucha la plegaria de mi boca, las palabras de mi boca, dice aquí. Eh, ¿por qué? Verso 5. Pues se lanzan contra mí los arrogantes y buscan mi muerte los violentos. Hombres para los cuales Dios no cuenta. Y así hay gente, eh. Hay gente que se pone triste. Ay, Dios mío, es que me hablaron y me están diciendo que tengo que depositar dinero porque ya saben dónde vivo, ya saben quiénes son mis hijos y ya me dijeron extorsión. Y a veces nos ponemos nerviosos y a temblar. Sálvame de esos arrogantes que buscan mi mal. Sálvame. Eh, ¿visto? ¿visto? Ánimo, ánimo, hermanos, ánimo. Eh, pero a mí Dios me ayuda. Verso número 6. Pero a mí Dios me ayuda. A ver, que se me enfrenten. Pues vamos a ver si es cierto. Eh, ¿sabe por qué a veces nos pasan tantas cosas y nos agobian y nos dan por aquí y por allá y nos tiran en lo más bajo? ¿Por qué nos ha hecho falta tener esa confianza completa en Dios? Que a mí Dios me ayuda. A ver, que, eh, échenme 10 o que me disparen 100 a ver si son tan guapos. Pero no me van a lograr derribar porque a mí Dios me salva. Porque a mí Dios me ayuda. Eh, recuerde eso. A mí Dios me ayuda. Salmo 54, versículo número 6. No se le olvida. A mí Dios me ayuda. Salmo 54, versículo 6. ¿A usted quién lo ayuda? ¿Tiene alguien que le ayude? Eh, ese brujillo, eh, apestoso, ¿le va a ayudar a usted? Esa limpia que quiere que se va a decir, ¿le va a ayudar a usted eso? No le va a ayudar en nada, se lo garantizo. Porque esa porquería está en contra del Dios Todopoderoso y Eterno. Y es un pecado grave creer en eso. Porque es decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú no me puedes ayudar. Mejor que me ayude el chamán este, catemaquense, horrible. ¿De acuerdo? Por eso es que yo no le tengo miedo a esas cosas. Porque yo creo en Dios Todopoderoso y Él es el que a mí me ayuda. Cuando estoy triste, ay, cuando siento la melancolía y la tristeza, la soledad, ¿sabe quién me ayuda? ¿Quieres saberlo? Se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? Gracias. Pero a mí Dios me ayuda. Entre los que me apoyan está el Señor. Ha visto, ha visto. Él es que me apoyan, ayuda. Esto es autoestima pura. Ánimo. Usted no está solo, pues Dios se la está rompiendo todos los días. Dios está preocupándose por usted. Dice, a ver, ¿cómo le ayudo yo a don Pedrito? Pues este que anda en ese problema. Miren, doña Martita, qué triste se siente. Yo la voy a ayudar. Pero clame a él, pues. Háblele. Métase al Salmo 54. Ore. Ore. Y dígale, Señor, escucha las palabras de mi boca. Ayúdame, por favor. ¿Visto? Esto es hermoso. Va. Muy bien. Entonces terminamos. Que el mal caiga sobre los que me espían. Destruyelo, Señor, pues tú eres fiel. Te ofreceré de buena gana un sacrificio y alabaré tu nombre, porque es bueno, pues me has sacado de cualquier angustia y he visto humillados a mis enemigos. Nadie va a poder contra nosotros. Clamemos al Señor y van a ver cómo vamos a salir nosotros librados de cualquier dificultad. Perdonen, amigos. Perdonen. Pero es que es bonito saber que tenemos un Dios que nos ama y que nos ayuda. A mí Él me ayuda. ¿Eh? Que nos ayuda. A mí Él me ayuda. ¿Y a ti? Bueno. Si también es el mismo Dios, Jesucristo, verdadero, Hijo de Dios vivo, ánimo, estamos en el mismo camino. Este ha sido el Salmo número 54. Ánimo, que Diosito los bendiga y la Virgencita Santa los cuide a donde quiera que vaya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.